...después del corte, hasta cerca del fin, fin... Con todo mi amor para Verónica Castro, ahora sí va la buena. Es mejor perdonar. La ilusión de que vuelvas Es mi eterna esperanza Que no alienta ni amansa Mi terrible pena Hay tristeza en mis ojos Amargura en mi rostro Quiero disimularlo Pero es por demás Sabe que estoy llorando Sabe que estoy sufriendo Pero a él sin embargo Nada le ha de importar Ay, qué dolor Si no fuera porque aún Le amo Yo ya le hubiera hecho mucho daño Pero es mejor perdonar Eso me ganó Por haberle amado Por haberle amado Por haberle amado Con inseguridad Con inseguridad Ay, qué dolor Ay, si no fuera porque aún Le amo Le amo Yo ya le hubiera hecho Mucho daño Pero es mejor Pero es mejor Perdonar Por haberle amado No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no